Bueno, en realidad deberíamos estar mucho más felices de lo que estamos. Pero el hombre o la civilización, manejada por el hombre por supuesto, después de cientos de años en busca de la felicidad, ha acrecentado sus conocimientos, sus recursos intelectuales, ha aumentado su sabiduría, ha avanzado en la ciencia, ha descubierto nuevos planetas, ha buscado las profundidades del infinito, del mar, de las estrellas, hay estudios de todo, se ignora muy poco de lo que nos rodea, de todo lo que existe, excepto yo creo que el misterio de la muerte y lo demás, por lo menos ya está bastante despejado. Es decir, nuestra civilización, o sea, la cultura nuestra, la educación, los aprendizajes, las enseñanzas han sido vastísimas y extremadas. Para buscar la armonía, la paz, el amor, la convivencia pacífica, en fin, el encuentro de las soluciones que estaban planteadas como cosas imposibles de vencer. O sea, hemos avanzado de tal manera en todos los órdenes que no tendríamos de qué quejarnos, deberíamos estar, ser comunidades que nos pasaríamos de fiestas permanentes. Sin embargo, no es así. Sin embargo, en la medida que ha avanzado todo el conocimiento y los recursos que nos ha dado el conocimiento solo nos ha servido para complicarnos más la vida. Entonces, es una pregunta que está pendiente o está latente o está como una asignatura que que no hemos podido todavía evidenciar cuál sería el camino para lograr eso que con tanto esfuerzo, porque todos estos aprendizajes han llevado años de esfuerzo, de búsquedas, han llevado años de quemarse las pestañas, de escribir libros, de estudiar, de quemarse los ojos. Y claro, cuando uno tiene todas esas preguntas desde la ignorancia, porque estas preguntas si se las hicieran a la gente que está de arriba, que supuestamente tiene, si no toda la mayor parte de las cosas o de los desafíos de la vida resueltos, quizás se le da desde otro punto de vista la consideración que se tendría de esta de esta realidad. Pero nosotros, como siempre, ustedes lo saben, somos los los relegados de las las grandes mayorías que no han tenido oportunidades, posibilidades, o que no hemos sabido buscarlas o no sabido encontrarlas. y claro, nuestros razonamientos pudieran ser deficientes. Cualquiera puede aparecer con con títulos o con chapas y decir, no, usted piensa así porque es un bruto. Y claro, es natural que si sabe más que uno, tendría razones sobradas para calificarnos. pero lo malo es que ellos tampoco tienen las respuestas y generalmente lo que generan las controversias no son los pobres sino son los que tienen poder. Poder, digo, dinero, digo, poder de todo orden, poder de conducir los estados, poder de manejar los recursos, poder de tomar decisiones, poder de premiar o castigar, poder de manejar la justicia, poder de manejar la economía, poder manejar todos los direccionamientos que hacen a la importancia de la vida. Y nosotros no tomamos ninguna decisión. O sea, la gran mayoría de los habitantes que vemos en nuestros países son pocas las iniciativas que nosotros somos responsables de haber instalado. Generalmente somos los que recién vivimos las directivas y que bien poco disfrutamos de las bonanzas y en cambio somos partícipes activos y confesos de los errores que cometen los poderosos. Entonces todas esas preguntas que están en todos nosotros y que no tienen respuesta nos llevan a preguntar bueno ¿qué es la felicidad entonces? Y claro yo por ejemplo puedo hablar por mi experiencia de vida. Yo fui un niño hace 80 años tengo 90 ya 92 80 85 años que pudo haber sido un resentido social de primera magnitud porque afortunadamente tuve una gran ventaja afortunadamente no conocía todo lo que había yo era enorme nosotros éramos enormemente pobres pero ni sabíamos que éramos pobres nosotros creíamos que eso era la vida o sea que te digo de verdad yo como niño solitario fui único hijo en una sociedad primitiva prácticamente con conocimientos primarios en todos los órdenes yo fui un niño dentro de todo eso un niño feliz porque no tuve grandes deseos no tuve grandes frustraciones no crecí con complejo porque todo lo que teníamos estaba bien pero entonces si eso primario a nosotros nos presentaba como lo único y no nos produjeron resentimiento porque yo nunca me di cuenta de que era un resentido y que envidiaba lo que tenían los otros para nada no estaba la gente rica que nosotros teníamos hasta admiración por los ricos porque que lindo auto que tienen que linda todo que lindo juguete que tienen los niños cuando llegaba navidad nosotros íbamos a ver en la casa de fulano los juguetes que le habían traído a los redes pero no nos envidiamos que el niño entonces la felicidad no estaba en ese entonces en el poder o sea la alegría mis mis alegrías no estaban en el poder ni en los valores mi alegría era intrínseca o sea mi alegría era que se yo poner una trampera en un lugar para cazar un pájaro o tener un un palomar o sea eran mis sueños mi perro Tilín que era un perrito pomaduro no sé cuánto que lo encontramos en un en un camino que lo habían ido a tirar precisamente una familia nuestra porque se comía los huevos de las nedadas nosotros lo recogimos en el medio de una carretera en un camino y fue mi felicidad mi compañero mi amigo de la niñez yo conversaba con él y nos disfrutábamos el perro saltaba y cantaba y yo cantaba y el perro saltaba y la alegría y hacía un carrito y me lo él lo ponía como como que lo lo llevaba el carrito y las carcajadas y las risas que yo disfruté con ese perro eran eran nuestro mundo o sea nos íbamos a a cazar pájaros y el perro conmigo y o sea yo no podía salir excepto él sabía que no debía ir conmigo cuando me veía vestido con el guardapolvo blanco porque sabía que iba a la escuela entonces él ya sabía que no tenía que venir conmigo fíjese que felicidad tan hermosa primaria entonces todas esas cosas que conformaban la niñez de mi pobreza de alegría hablábamos la alegría la alegría era poder que el día que la alegría que yo tenía en esos tiempos era que el día que amanecía tormentoso y con lluvia yo estaba contento porque ese día no teníamos que salir a trabajar al campo y no teníamos que levantarnos a la madrugada entonces ahí sí yo tenía alegría pero después yo las alegrías eran retaseadas o sea ahora me doy cuenta entonces toda esa peregrinación por la vida y después cuando uno conoció cuando uno conoció las luces porque yo no conocía las luces yo conocía las sombras nada más las luces las vi me encandilaron las luces cuando llegué a la ciudad cuando llegué yo a Buenos Aires ahí me encandilaron las luces nosotros en nuestra casa nunca hubo luz eléctrica entonces a mí nunca me encandilaron las luces era el candil la vela la lámpara de Akerosén las tinieblas o sea nuestro mundo fue un mundo de infancia de tinieblas de sombras una pequeña luz en una habitación y claro ahora yo me acuerdo que eran sombras no había nada definido o sea no había objetivo claro pero no fue problema problema para mí fue adaptarme a la luz demasiado fuerte de la ciudad y no me produjo felicidad eso al contrario me produjo dudas porque veía todo demasiado claro y de repente estaba oscuro ya haciendo un pequeño movimiento en la pared en la llave de luz iluminaba la vida pero eso no era la felicidad eso era solamente un cambio en la vida de uno que otros creían que eran logros o sea como el hombre o como el ser humano ha creído que el conocimiento de todo lo que ha llegado a dominar es un logro entonces hoy se considera que la civilización nuestra ha avanzado de tal extremo sobre todo en los últimos 50 años ha avanzado tanto el conocimiento y las ciencias y la tecnología que realmente nosotros somos ya una civilización que estamos frente a las grandes oportunidades para el gran logro del disfrute de los sublime y al contrario hoy vemos que son millones los que están con la ansiedad con dudas con resentimientos con el puño apretado con el seño bajo con la pregunta irzuta que mira a todos lados para mostrar un responsable o sea la felicidad no 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 lo ha logrado el conocimiento ni la ciencia ni los avances tecnológicos ni fíjese que si habremos logrado prolongar la vida la vida promedio cuando yo nací serían 40 45 años la gente moría dice era un hombre grande murió fulano y tenía como 50 años hoy yo soy un especimen de muchos que son pasan de los 80 años cantidad de gente el problema hoy son los viejos antes el problema era llegar a viejos hoy el problema son los viejos pero la felicidad con todos los avances que hemos logrado y con todos los que nos prometen que vamos a lograr cada vez dista más de llegar a ser felices y cada vez somos más y cada vez los que nos vienen a conducir o que nos vienen o que nacen para resolvernos porque tienen privilegios que la gran mayoría no tiene pues se preparan para ellos o sea ha surgido un individualismo un yoísmo un personalismo tan intenso que podemos ver que hay una familia una persona un equipo de gente de 4 o 5 que es dueño de grandes enormes poderosas fortunas y y bueno entonces nosotros que somos elementales decimos bueno esa gente hizo una enorme fortuna o sea a quien a quien le agradecemos o a quien le preguntamos y un bendecido de la providencia Dios lo ayudó como Dios lo ayudó a a 5 en un pueblo y enterró a a 10.000 en un pueblo en un pueblo de campaña en un pueblo pobre como y nos enseñaron que Dios nos protegía a todos y sobre todo a los pobres entonces no queremos pensar que es una mentira eso pero tampoco podemos pensar que es una verdad porque las preguntas no las responde nadie y claro entonces acude en nuestra sociedad o sea nosotros acudimos como grandes mayoría a buscar alguien que nos responda y no sabemos preguntar eso es lo peor que hay porque si siquiera bueno vamos a preguntar correctamente para que tengan una respuesta fácil que nos puedan complacer pues no sabemos preguntar nuestras preguntas siempre para ellos pareciera que suenan como un desafío como un agravio o sea cada vez que un pobre pregunta algo o la gran mayoría que se convoca con la marcha o una manifestación y se convoca es una manera de preguntar es una convocatoria popular de 100.000 personas que van a una plaza están preguntando cuándo se van a resolver sus problemas cómo y quién y de qué forma porque se ve que venían preguntando individualmente hacía mucho tiempo y nadie respondía entonces un día se juntaron todos para ir a preguntar en conjunto y en todo caso surge alguien mañana que le responde con una mentira porque después tienen que volver a hacer una marcha a los dos o tres o cinco meses entonces cuando uno busca la felicidad y conoce todas estas cosas es medio complicado mirar a ver a ver dónde podrá estar la felicidad y si alguna vez lograremos la felicidad entonces como uno va adquiriendo como ya está amortizado recibe los golpes y ya no se le hace el moretón piensa que la vida es eso que no hay tal felicidad que si hay un Dios que iguala parejo a todo pues todavía no ha podido hacer la tarea que dicen que la hacía no es que lo estoy negando no estoy negando yo soy respetuoso de la creencia de todos y que Dios iguala o por igual los trata todos porque somos sus hijos pues la realidad nos responde que hay hijos y hay entrenados o sea no 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 hasta ahora por lo menos hasta ahora por lo menos esa única verdad porque es la única verdad Dios es la única verdad es padre de todo lo creado y si debe ser no más no 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 hay duda pero lo que no pasa es que lo que nos pasa es que no está explicado como como es la la repartija y por qué tanto privilegio para unos pocos y tanto la lucha y tanto desprecio para los otros y no me vengas con que los que están jodidos y pobres y hambrientos y sin trabajo y sin hogar y sin familia y sin educación y sin cuidado de la salud y acechados por todas las inclemencias de todo orden son bendecidos porque van a ir al cielo había necesidad de tanto dolor y tanta angustia y tanto sufrimiento para ir al cielo a cambio ustedes a cambio de qué están sufriendo tanto cuál fue el mal que ustedes hicieron antes de nacer deben saberlo porque si están pagando una cuenta ustedes deben saber a quién le deben y por qué o sea porque venir a sufrir es como pagar una cuenta y si están pagando una cuenta ¿qué me comí? o cuál fue el gasto y a quién de qué debo no, no hay derecho a preguntar porque no hay quien responda o sea te pueden mentir el que tiene el poder el que disfruta de estar mejor que uno aparentemente está mejor te puede mentir impunemente y es imposible de preguntar por qué te miente y al final termina igual que uno porque ese es el problema me mintió me estafó me corrompió me rompió todos los valores me engañó pero al final y entonces por ahí te aparece uno y te dice Dios es justo sí pero justo que yo vivía en una choza durante toda mi vida y el otro vivía en un palacio durante toda su vida pues no sé no sé cuál es yo no tengo conocimiento para explicármelo yo quería hoy hacer esta digresión este razonamiento porque estamos en un páramo estamos cada uno de nosotros está muy solo aunque te parezca mentira estamos muy solos porque nos vemos rodeados de cosas que sería para que fuésemos enormemente felices porque aparentemente la mayor parte de los problemas que tuvieron mis padres por ejemplo y que tuve yo en mi infancia pues ya están resueltos sin embargo no y claro yo no te voy a traer una correlación de decirte pero hay que hacer esto para lograr esto usted mentiría y nosotros somos amigos y si somos amigos pues por lo menos tenemos que respetarnos por lo menos así que te dejo esta esta tertulia con muchas preguntas como te vengo haciendo preguntas y te vengo dando sugerencias pero de puro atrevido que soy por ejemplo el video que hice ayer fue un atrevimiento contra un personaje contra una personalidad de mi país contra Cristina Fernández de Kirchner hice un video provocándola a ver si cambia la suerte de millones pero tengo la mala suerte de que parece que no lo van a ver o no lo han visto o no lo verán o si lo ven no lo ven en fin es bueno que nosotros de vez en cuando nos preguntemos o que haya alguien para quien escuchar que se pregunta porque a lo mejor en ningún momento nos aparece alguien que nos pueda responder yo manejo la esperanza esa que no nos mienta que nos responde y que diga mira esto no se puede hacer por esto 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 y esto por eso no lo podemos hacer porque hay cosas que aparentemente son llegan para resolver cosas y no resuelven nada seguimos peor cada vez estamos peor y que yo te doy mensajes sin esperanza me podés disculpar de que yo te mando un mensaje sin esperanza que me estás obligando a que te mienta no yo te llamo la atención tú vas pasando por la vida y yo te saludo y te digo esto y por supuesto si te parece que en algo coincidimos si te parece no estás obligado mañana nos volvemos a ver ¿qué te parece? te mando un gran abrazo por supuesto eso Gracias por ver el video.